... Cerca de Cracovia se encuentran las minas de sal de Bieliska, el primer monumento polaco que mereció su inclusión en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Hace 5.000 años que el hombre aprovecha estos yacimientos, aunque la mina de sal no llegue al milenio de antigüedad. 200 kilómetros de galerías perforan la montaña hasta profundidades de más de 300 metros y todavía sigue explotándose su filón de sal. En la Cámara de la Leyenda se narra el descubrimiento de la mina gracias a la inspiración de la princesa húngara Cunegunda. Para su boda con el príncipe Goleslao de Cracovia quiso aportar una mina de sal a sus nuevos súbditos. Para ello lanzó su anillo de compromiso a un pozo y luego mandó cavar hasta que aparecía un rico yacimiento que nunca se agotaba. Su anillo se encontró brillando entre las gemas de sal. La sal conserva bien la madera. Aquí está un soporte que tiene más de 200 años. Como lo pueden ver, la sal conserva bien la madera, la hace dura como la piedra. Y la madera petrificada no se quema. Así se deja los soportes que tienen varios años aquí porque esto no se quema. Hay más barriles para el transporte de la sal de fina. Dos vacunetas, las dos son del siglo XIX. Y la siguiente se llama un perro porque durante el transporte hace ruido que parece al ladro de un perro. En el fondo está un caballo. Por la primera vez se utilizó la fuerza de los caballos en el siglo XVI. El transporte de los caballos era complicado porque bajaban a las cajas de madera y para este transporte se utilizaban los diferentes tipos de novias. Vamos a ver una novia en la cámara siguiente. Así los vidros bajaban y subían. Cada año se producen 16.000 pedradas de sal. Son sales de cocina, de baño, para la industria química, para los animales y también para las carreteras en invierno. Así que casi en cada lugar donde trabajaban se hacía una capilla. Luego se cambiaba el lugar de trabajo, desplazaba las estatuas y se hacía otra capilla. Así tuvimos 40 capillas en la mina. La más antigua capilla del siglo XVII La religiosidad y el espíritu artístico de los polacos han convertido parte de la mina de sal en un formidable museo y en un templo subterráneo. La última cena es un asombroso bajo relieve realizado en tan solo 20 centímetros de profundidad. Todo es de sal, como la efigie de Juan Pablo II que conmemora la misa celebrada por el Papa polaco durante una de sus visitas pastorales. A finales del siglo XIX, se sacaron 22.000 toneladas de sal para hacer la gran nave de 54 metros de largo y 12 de altura, a 101 metros de profundidad. Hay también conciertos de música clásica y hay también bodas. En este caso, sí, sí, se baja el asesor y se coge un atajo. Para casarse aquí hay que ser católico, hay que ser rico, tener un novio, una novia rica, porque se dice que el precio es salado. ¿Otra es muy caro? Porque el precio es muy salado. ¿Alquilas la capilla? Sí, se alquila, sí. Pero luego, ¿qué haces? También puedes hacer la comida. Bueno, aquí estás, bueno, en la capilla no, pero aquí tenemos cinco cámaras de piezas para alquilar. Para aquí metas, 100, 30 y 20 personas. Aquí la capilla de la resurrección esculpida por los dos hermanos, así que José y Tomás. No, 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 salvelo, salvelo. Esto también es de sal, este piso. No, este piso es de cemento, porque el cemento es más resistente que la sal. Y cuando se pisa por rampas, se podría resbalar, así que aquí es cemento. Ahora por acá y pasan estos caños, ¿pasa agua? Sí, es el agua salada. Así que así hemos llegado hasta 110 metros de profundidad. Y unos quedan 25 metros más para bajar. ¿Y por qué no nos falte el aire? Porque hay 20 las enforzadas con cinco pozos diferentes. Hay tres corrientes de aire. Y las puertas de madera sirven para separarlas. Esto es importante, por ejemplo, en un caso de un incendio. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.